Participa en la etapa final de desarrollo clínico de la vacuna Patria contra el SARS-CoV-2. El Gobierno de México, a través de la Alianza del CONACYT con el Laboratorio Mexicano Avimex, convoca a las personas que vivan en Ciudad de México, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Morelia, Michoacán, Mérida, Yucatán, Tlanepantla, Estado de México y Acapulco, Guerrero. Conoce los requisitos y preregístrate en patria.conacyt.mx Innovación para México. Ciencia para la salud.